En esta ocasión voy a hacer un tutorial sobre repelentes, por lo consiguiente es para no protegerse de unos pequeños animalitos que son los zancudos que en ocasiones no se ven como este que tengo acá, el cual puede provocar muchas enfermedades o también enfermedades tropicales como el dengue, la leishmaniasis, el chikungunya, la malaria y entre otras. La primera recomendación cuando uno sale de caminata es llevar ropa que le proteja la mayor cantidad de piel, camisa manga larga, que no tenga uno tanto la piel expuesta a los insectos. Y como segundo pues lleva repelentes, acá tengo tres de uso comercial, tengo el primero que es un spray, controla muy bien los zancudos, este se recomienda para niños, la recomendación es que no tenga contacto con los ojos. Adicionalmente tengo dos series de jabones, tengo el primero que es uno que lo conozco como no piques, su color es blanquito y este se humedece uno la piel y lo va a frotar y crea como una película grasosa, esto hace que los zancudos tampoco lo piquen o los insectos que lo quieran aún atacar. También está el otro para uso digamos diario cuando se está en la caminata que es jabón de azufre. La recomendación de este spray es aplicarlo cada tres horas, este jabón de azufre es en el baño de la mañana o de la noche y este si se recomienda aplicarlo una vez en la mañana y otra vez en la tarde. El siguiente repelente es uno mixto, para él voy a utilizar alcohol, una pastilla de alcanfor, tabaco, ya sea la semilla o ya sea el tabaco como tal. En este caso tengo un habano cubano, se puede utilizar, entonces acá está, conocido también como puro, voy a utilizar la semilla del tabaco o si es posible conseguir, también pueden utilizar la hoja del tabaco. Esta es la planta de tabaco, estas son sus hojas, estas son las semillas. Si no consiguen ya sea el habano o el tabaco natural, pueden utilizar la parte del cigarrillo sin ir a echarle a la mezcla el filtro del cigarrillo. Y voy a utilizar en esta botellita, la voy a roturar primero, voy a colocar, esto lo conozco como repelente del indio amazónico. Pues es importante marcar ya que este frasco no tiene rótulo y así uno sabe que lleva en la maleta. Le tapo la pastillita y la agrego al frasco, es de color blanco, la agrego al frasco y ahora voy a agregar unas hojas de tabaco y adicionalmente agrego unas cuantas semillas. Este repelente se aconseja aplicarlo cada tres horas. Ya estando así, procedo a agregar el alcohol. Tapo muy bien el frasquito y lo agito hasta que uno vea que se disuelve todo. Entonces cuando uno lo quiera utilizar simplemente lo agregue en la mano y lo va a frotar en la piel o en las partes expuestas. Entonces este es el primer repelente mixto. El segundo repelente lleva dos componentes. Tengo un alcohol que es aromatizado que lo conozco como menticol. En este caso que no consigan este alcohol con aroma pueden utilizar alcohol normal. Y utilizo el jabón que ya había mostrado antes en no piques, también que es de tipo comercial. Acá ya tengo rotulado un frasco que está vacío, que también era de repelente. Este se puede usar en niños mayores de 10 años hasta jóvenes de 150 años. Ya hice la mezcla. Esto tardará cerca de una hora en disolverse bien. Lo hago en spray para practicidad en la aplicación. Entonces este es el segundo repelente. Siguiendo con los repelentes mixtos o comerciales tengo acá unos que yo digo que son paliativos ya cuando los insectos nos han atacado. En este caso este es comercial, lo conozco como caladril. Es para aplicar sobre las picaduras para así calmar el dolor y la infección que este produce. Cuando uno no tiene un repelente comercial o mixto puede utilizar el removerador de esmalte. Esto es lo que hace como lleva una gran cantidad de alcohol y otros componentes, hace secar la herida que nos ha dejado el insecto que nos ha atacado nuestra piel. Acá tengo esta pomadita que la conozco como vivaporú. Está compuesta por alcanfor, mentol y eucalipto. Esto se utiliza para refrescar las heridas causadas por los insectos y así pueda uno descansar y dormir mucho mejor. En ocasiones se puede aplicar en las axilas, en los tobillos y cerca de los codos y orejas para que los animales no lo piquen aún. Entonces acá quedan ya explicados los mixtos y algunos paliativos para calmar el dolor en caso de ataques. Uno de los métodos de repelente natural muy conocido desde tiempos inmemoriales son el estiércol de los animales. Acá tengo entonces un estiércol, también sirve como combustible para cocinar y al mismo tiempo el humo que repele esto va a tener a los insectos alejados. Entonces esto es una buena táctica, utilizar el estiércol de cualquier animal que esté bien seco, utilizarlo como fuego y al mismo tiempo nos sirve para repelar las plagas e insectos que nos quieran atacar en la noche. Continuando con los métodos naturales está también el limón. Estos los he traído en mi mochila pero en algunas ocasiones cuando nace caminata se encuentra limones que nacen silvestremente. Esto porque algunos animales los han esparcido. Entonces se procede a partir el limón. Lo voy a hacer por acá con mis cubiertos de supervivencia. Una vez partido entonces uno se lo va a aplicar en las zonas expuestas donde haya piel expuesta a los insectos. Esto por tener ácidos repele los insectos muy bien. Se aplica sobre la parte expuesta y ya está. Este método natural yo lo llamo el método desesperado. Es cuando uno ya no tiene ninguna posibilidad de repelente. Entonces busca uno una fuente de agua, consigue algo de tierra y lodo como este pedazo, lo frota uno y se lo va a untar en las partes expuestas. Tanto manos, brazos, cara. Y así los insectos se repelen un poco, no lo van a picar a uno tanto. En lo posible por ahí cada tres horas hay que estarlo renovando ya que este se seca o dependiendo del clima mucho antes. En ocasiones he hecho senderismo. He utilizado este método pero con fuentes de agua que también traen azufre. Una cantidad de azufre entonces se revuelve con el lodo y se aplica. Es muy efectivo. Método desesperado. Bueno ahí les dejo esa pequeña explicación de repelentes. Hago la aclaración que todos estos métodos los he usado ya que la mayor parte de mi tiempo lo suelo pasar en climas tropicales. Si les ha gustado pueden dar like, manita arriba, comentar, compartir, dar sugerencias y suscribirse si aún no lo han hecho para que este canal siga creciendo. Gracias y en una próxima nos veremos.